Es humillante, humillante para los sagrados claustros de la Universidad de Buenos Aires y para la carrera de ciencia de la comunicación, que un malandra de Estado, un delincuente absoluto, condenado por 16 jueces a 5 años y 10 meses de prisión, por corrupto, por coimero, por haber intentado quedarse con la fábrica de billetes, condenado firme, insisto, en todas las instancias, con todas las garantías y hasta confirmado por la Corte Suprema de Justicia. Ese malhechor, ese ampón que se llama Amado Vudú y que vive en una mansión, pese a esa, a la condena que tiene, va a dar cátedra en la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la UBA. Es humillante y vergonzoso para todos los alumnos. ¿Sabes por qué? Porque la señal que le dan a los alumnos es robá, papá, choreá, total, te ponés una camiseta del Che Guevara o una camiseta de Néstor Kirchner y su hogar de él. No importa que te la lleves toda, no importa que hayas sido condenado por toda la justicia en todas las instancias. Es humillante, es un dolor profundo a todos los que amamos esta profesión y a todos los que amamos la educación pública y las universidades nacionales. Me retiro preguntándole a Mario Negri, ¿qué pasó hoy en la reunión? ¿Fueron todos de Juntos por el cambio y qué decisión? Bueno, la decisión respecto al tema de la pandemia ya la debatimos, ya fue criticado por Kicillof, por Santiago Cafiero, pero en los...